Tenemos un consejo de belleza, porque a esta hora si estamos hablando de belleza queremos saber de tips. Algunas se quieren hacer una nariz respingadita, eso cuesta, pero acá les tenemos un verdadero tip, adelante. Tener el perfil de modelo que siempre quiso es algo que hoy por hoy la rinoplastía puede hacer realidad. Pero ¿qué sucede cuando el resultado no es el que se esperaba? ¿Qué hacer entonces para corregir este problema? Bien, a ver, una rinoplastía secundaria generalmente nos referimos a una persona que ya se ha sometido previamente a una intervención quirúrgica en la nariz y no ha obtenido el resultado deseado. Quizá el caso más reciente que llegue a nuestra memoria sea el del desaparecido cantante Michael Jackson. Así como él, existen otros casos en los que la rinoplastía secundaria puede ser una solución inmediata. Si es que vamos a conseguir una mejoría haciendo una cirugía o si es que de repente tomamos otro camino para lograr al menos que se pueda ver mejor. En algunas cirugías secundarias será necesario colocar injertos extraídos del mismo paciente o simplemente se corregirán algunos defectos que no se eliminaron con la primera cirugía. Hay casos en los que sí, podríamos decir que hay casos en los que ya no es reversible, dependiendo primero de las condiciones en las que se encuentre esa nariz. Siempre hay que ver el espesor de la piel, la cantidad de fibrosis que ha formado en la cirugía previa. Es importante que el paciente tenga en cuenta estas consideraciones al momento de tomar la decisión de volver a operarse. Quizá lo más importante para un paciente que va a una cita de rinoplastía es tener la seguridad de que la misma persona que le está haciendo la entrevista y la consulta y la evaluación previa sea la persona que lo va a operar, la persona que lo va a intervenir. Y quizá esto es un punto a favor de la seguridad que va a sentir el paciente antes de entrar a la sala de operaciones. El proceso de recuperación varía en función a cada caso. Por lo demás, consulte su médico y tome la mejor decisión.